¡Samarrante! ¡Samarrante! Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero y tu amor ¡Tiene otro dueño! Yo no te prometí, yo no te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte mi amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tengas mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le enseñé a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Todo empezó en el momento indicado Que bien Ojos café y un ruido y medio gastado Recién Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo sin ti? Ahí está lo nuevo, nuevo de Carlitos Ray Simpson Una tarde a cuesta Desde Colombia para ustedes Miendo en tu casa Carlitos Ray Simpson Buenos días, estamos iniciando jóvenes Tributo al señor Eddie Santiago El moreno del swing Todo empezó en el momento indicado Que bien Amor, amarnos más Que bien, que bien Así, así, que bien Cosa ruña aquí Ahí Ahí 40 40 40